Gracias por continuar esta mañana. Miren, la pasada semana, el pasado jueves, yo hice una denuncia en este programa y esa denuncia la repetimos el viernes. El viernes fue un día enrarecido por una circunstancia especial. El viernes amanecimos nosotros con la información de que el periodista Uchi Lora había tenido una isquemia cerebral. Uchi es mi compañero de trabajo de la mañana. El día jueves habíamos estado trabajando juntos. Habíamos conversado varias veces al día porque a fin de cuentas preparamos un contenido de dos horas y tuve conocimiento casi de una vez de que había sufrido un importante percance de salud porque siempre que se trata de la salud neurológica es relevante, es importante. Uchi está bien en este momento, está exactamente bien. Esto no le ha dejado secuelas. Él lo escribió en su cuenta de Twitter. Él dice, miren, yo estoy bien. El médico o los médicos le han recomendado que pase dos semanas de descanso. El trabajo de nosotros es un trabajo, digamos, que requiere un cierto esfuerzo que alguna gente a veces no comprende porque es de madrugada. Hay gente que duerme y te levantas de mañana muy pronto. Generalmente uno lo que hace es que lo compensa acostándose también más temprano. O sea, nosotros no tenemos vida nocturna. Difícilmente van a ver a uno en una actividad. Hay gente que, ah, pero no, uno no tiene ni fuerza ni ganas para eso. Pero además tiene que recuperar el hábito de dormir un poco más temprano. Bueno, nosotros habíamos tenido unas jornadas de trabajo muy intensas, sobre todo Uchi, porque él estuvo editando la entrevista que hizo al presidente de la República, que la hizo junto a Alicia Ortega. Entonces lo dijo en el aire el jueves. Así comenzamos el día, él diciendo, señores, casi no dormí, trabajé mucho. Y después fuimos a una reunión y en la noche tuvimos trabajo todos los días. Nos reunimos para ver el contenido. Y fue poco después cuando recibimos la llamada de que tenía un percance importante de salud y que había sido ingresado. Fue ingresado, digamos que de forma preventiva en ese momento, en una unidad de cuidados intensivos. Y el viernes ya conocimos al final del día que todo iba a marchar bien. Quiere decir que el viernes, en cierto modo, fue un día como raro para uno, ¿cierto? Y yo no estuve en el programa. Mucha gente estaba llamando, interesándose, porque entiende que si tú estás trabajando con él, pues tienes información de primera mano y todo eso. Y bueno, a nombre de todos y del equipo del que formo también parte, gracias a toda la gente que se interesó. Y sé que mucha gente por aquí lo ha preguntado. Hay gente que me ha escrito por las redes sociales. Y les agradecemos su preocupación y decirles que no ha pasado nada más. Pero bueno, todas las familias saben que en algún momento determinado estas cosas pasan. Y es como si el cuerpo te está diciendo, oye, échame un vistazo. Entonces, le toca unos días de autocuidado, como llaman los psicólogos ahora, de estar verificando su estado, de disfrutar y de levantarte cuando el cuerpo te mande. Porque tú te levantas cuando el cuerpo te diga. Y repetí el programa, el programa del jueves. El jueves yo presenté aquí una parte de la documentación que tengo. Yo debo decir, y es importante que ustedes lo entiendan y que la gente de Baní lo sepa, la gente de la provincia de Peravia. Yo no tengo, yo no conozco a nadie. Prácticamente yo no conozco mucha gente de Baní, porque yo no voy. Pero conozco gente de Baní, pero es gente que probablemente ni vive ahí, que hace más vida aquí en Santo Domingo. No conozco al personal sanitario de Baní. No conozco al personal administrativo de Baní. Quiere decir que si en el camino de esta investigación yo me encuentro con un hombre implicado en este asunto, me estoy encontrando con eso, con un nombre, con una persona, un sujeto que hace unas cosas y que tenemos claro unas normativas y esas normativas se violan. No les conozco. No puedo decir que te impulse a ver qué es lo que está pasando en un sitio, que te impulse algo especial o que alguien te busque o no. Lo que está pasando en Baní pasa también en otras localidades. En las últimas horas yo he recibido información de diferentes lugares donde hay problemas. Yo no puedo explicarles a ustedes todos esos lugares por una razón sencilla. No he trabajado para tener la documentación que me remita, sin lugar a dudas, a que eso ha ocurrido. Pero en el caso de Baní, durante poco más de dos semanas estuve trabajando ese tema. Tengo los boletos de avión de las personas que salieron del país provistas de pruebas PCR, en algunos casos entregadas al vapor, violando todas las normas falsificadas por una persona que no tenía autoridad para firmar pruebas PCR. Eso no ocurrió en todos los casos. Eso ocurrió en algunos casos. ¿Cuál era la dinámica? La dinámica era que la Dirección Provincial de Salud se convirtió en un centro de peregrinación de viajeros que iban a realizarse pruebas y que pagaban por eso. Y que en algunos casos tomaban la muestra, como hacían con las personas normales del pueblo, la mandaban al Laboratorio Nacional, doctor Fernando de Filló. Esos resultados llegaban y se los entregaban. Ahí lo único, digamos, que es cuestionable es el hecho de que estabas haciendo un negocio con un viajero y que las normativas decían que tú no podías hacerlo. Pero hasta ahí estábamos bien. O sea, el resultado era producto de un análisis de una autoridad competente. ¿Quién? El Laboratorio Nacional, doctor de Filló. Y quiero ser clara en eso, porque vi algún periódico digital que sugirió, si yo había dicho algo, del Laboratorio Nacional. Quiero ser clarita, que me escuchen bien y que no haya confusión. No he dicho que el Laboratorio Nacional, doctor de Filló, ha hecho nada mal. Creo y respeto profundamente el trabajo que hace ese laboratorio. Mi examen, mi primer examen para ver si yo tenía COVID-19, fue una prueba en el Laboratorio Nacional, doctor de Filló, cuando era difícil encontrar pruebas. Tuve los síntomas y gracias a un equipo de ese laboratorio, se me detectó que tenía COVID-19. Yo confío plenamente, hasta para mí misma, para mi hijo si llega mañana, que no está aquí en el país, pero si mi hijo llega mañana, y tiene que hacerse una prueba en el Laboratorio Nacional, doctor de Filló, tengo la más plena y absoluta confianza en el trabajo profesional de esa gente. Lo único que tuvo en el Laboratorio Nacional durante la pandemia fue mucho trabajo que le desbordó. Ustedes recordarán cuando presentábamos aquí mismo esas imágenes de un laboratorio atestado de gente. El Laboratorio Nacional ha recibido inversiones y hoy en día tiene una capacidad superior a la que tenía entonces para procesar muestras, de manera que nos han dicho que aproximadamente 5.000 muestras pueden ser procesadas. Dicho esto, cuando menciono el Laboratorio Nacional no estoy diciendo que ha hecho nada malo. Digo que las pruebas, como deben ser, la mandaban al laboratorio y llegaban esos resultados. Ahora, ¿qué pasó? Yo soy Edith, necesito una prueba, tengo rapidez, voy a la dirección y le digo, miren, señores, yo necesito una prueba, necesito irme a Estados Unidos, se me hizo tarde. Ah, no, no se preocupe, estaba aquí, está, aquí está. Hacían la prueba, le ponían negativo. Me la entregaban, tomaban la muestra y esa muestra llegó al laboratorio. De ese modo, al menos 10 casos han quedado evidenciados con resultados positivos en el laboratorio y negativos en quien te lo dio que no tenía que dártelo. Esa es la prueba falsa. Y eso es un hecho extremadamente grave. Vi a un experto en migración que dijo que los ciudadanos dominicanos que viajaron con pruebas falsas a los Estados Unidos que se olviden de su visa para siempre. Leonel Roque Rodríguez dijo, alguien pues subió un corto, decía, ciudadanos dominicanos que viajaron con pruebas falsas a los Estados Unidos que se olviden de sus visas para siempre. En beneficio de esos ciudadanos, debo decir que no todos probablemente sabían que las pruebas cuando las recibían falsas eran falsas, aunque obviamente usted dice, todo el mundo sabe que una prueba te tarda un tiempo, una PCR, pero uno dice que todo el mundo sabe, eso cree uno. Hay gente que vive en el aire que no sabe nada, que va y dice, ¿dónde le van a hacer la prueba? Y no piensan que es por los oídos que le van a entrar el oso porque vive grande. O sea, no se fijan en eso, viven en su vida. O sea, no están en eso. Y yo no puedo asumir que el hecho de que yo sepa que una prueba PCR tarda determinado tiempo, no debo asumir una actividad delictuosa en una persona por el simple hecho de que la recibiera en ese tiempo. Entonces, yo por eso no he presentado el nombre, ni los boletos, ni la salida, los vuelos, la hora y todo de los viajeros. Porque quiero dejar eso, o sea, que sea la autoridad competente que determine, porque habría que llamar a cada viajero. Yo tengo los teléfonos de algunos de esos viajeros, pero obviamente probablemente no me van a decir, oh sí, Edi, yo pagué tanto. Quizás alguno me lo dice, porque ahí te dice, mira, por favor, no lo digas, pero yo creía, y saben que si me dicen que no lo digas, yo no voy a decir su nombre. Algunos de esos viajeros me han escrito preocupados, preocupadas. Yo no he puesto, no puse, por esa razón, y quiero ser bien transparente en eso. O sea, yo sí tengo las pruebas. No compartí, di número de vuelos, dije edades, pero no compartí identidades por esa razón. Hay muchos ciudadanos americanos también que se hicieron esas pruebas. Partimos de una cosa básica. Partimos del hecho de que no se puede destinar estas pruebas a viajeros. Estas pruebas, en el caso de Paravia, son 825 pruebas. Esas pruebas están destinadas a la comunidad. Cada vez que usted saca una prueba de esa, y usted la destina para un viajero, usted está constituyendo un lastre para su comunidad. Eso vulnera el derecho de la comunidad de acceso a la salud. Eso distorsiona, porque usted, ese recurso que tiene la comunidad de Baní, para saber cómo va con el COVID, que tiene Villasombrero, que tiene el otro, que tienen todas las comunidades de ahí, que tiene Paya, para saber cómo va el COVID. Ah, pues si una señora mayor, una abuela, necesita hacerse una prueba, usted sale de un viajero, por negocio. Entonces yo puedo casi como entender que hay cosas que aquí por la corrupción se negocia, pero cuando se dice cosas que son de la salud de este pueblo, a uno le da asco. A uno le da más que asco eso. Que nos ha costado seguridad, que nos ha costado daños a nuestra economía, que nos ha costado vidas, que nos ha costado tranquilidad, que nos ha costado dolor, que nos ha costado ausencia en las ausencias, que nos ha costado un nuevo modelo de trabajo, que muchos de nuestros compañeros perdieron sus empleos, que yo tengo compañeros y amigos que todavía están suspendidos, que hay gente que apenas ahora comienza a trabajar. Esa ha sido la pandemia. La pandemia ha sido un lastre para la humanidad en pleno. Nos ha quitado nuestras vacaciones, nos ha quitado nuestra posibilidad de reunirnos, nos ha quitado el beso, el abrazo con el amigo, nos ha quitado la cercanía, nos ha quitado los juntes, a menos que usted sea un loco, o una gente que no haga caso, que siga en su junta igual, porque hay gente que también lo hace. Entonces, en medio de esa situación, no es una prueba nada más. Lo que esa prueba lleva en sí es una esperanza, es la esperanza de que se determine dónde están los contagiados, de que se le haga un cerco a esos contagiados, de que se ponga un límite. Por eso se compran pruebas. No es un capricho, no es... El pueblo dominicano ha gastado mucho dinero. ¿Y de dónde ha salido el dinero para comprar eso? De las costillas de la gente. El pueblo dominicano ha destinado dinero, millones y millones, miles de millones, a cubrir los costos de la pandemia. Y todavía hay gente, y ustedes lo saben, que están recibiendo ayudas y demás. Entonces, ¿cómo se explica que alguien que esté trabajando en un área tan sensible como la salud de este pueblo, haga negocio, o haga un tollo, o decida que eso es para hacer una cosa diferente? Eso no era privado, eso no era oculto, eso era público. Eso era público. Entonces, quería decir eso. Hay viajeros que se sorprendieron de que les cobraran. Hay policías que se sorprendieron de que eso estuviera libre. Y hay un país, sobre todo, que se dio cuenta que esto no podía ser que fue Estados Unidos, porque le llegaron algunos pacientes, o personas, porque entonces todavía no eran pacientes positivos a COVID, sin embargo llevaban una certificación de negativo. Entonces, eso además conculca nuestra reputación. Cuando aquí uno tiene un papel, por ejemplo, ustedes ven los peloteros, que le piden que busquen el acta de nacimiento hasta de su tatarabuelo, porque como somos tan farsantes en los datos y tantas mentiras, nadie nos cree. Nadie nos cree. Nuestros pasaportes hay que ponerle 26, yo, o sea, ¿por qué no? Porque falsificamos. Entonces, que no nos ganemos esa marca. Esa es la jodida marca país adversa. La marca país adversa. Que nuestros documentos, alguien lo ponga en tela de juicio. Y recibí la notificación, el video del director provincial de salud de Maho. Allá son gente de fuera que falsifican resultados de pruebas. Hay un expediente en la fiscalía con ese tema. O sea, ya hay un expediente en una fiscalía por falsificación de resultados de pruebas hechas por particulares. Y le voy a decir eso de algo muy delicado. Yo espero que las autoridades en eso no sean suaves. Se cumpla estrictamente con lo que dice la ley. En el caso del municipio de Baní, de la provincia de Peravia, hay una investigación en marcha. Hubo un descenso por parte del PETCA dentro de esa entidad. Hubo una verificación, una inspección. Se incautaron de todo lo que se encontró y hubo una segunda inspección. Dicho esto, yo recibo esta notificación que agradezco. Haberla ha recibido de, la escribió Patricia Báez Martínez, que transmitió en vivo. Y dice lo siguiente. El médico Guillermo Castillo, suspendido director de la Dirección Provincial de Salud de Peravia, admitió en rueda de prensa celebrada en el restaurante La Yarey, que en esa institución y en su administración fusionó una mafia con las pruebas de COVID, que dijo desconocía. Primero explicó que en esa DPS, o Dirección Provincial de Salud, ni se procesaban ni se firmaban resultados de pruebas, o que al menos él nunca firmó un resultado. Pero tras mucho hablar y emocionado con los aplausos de los dirigentes y amigos que fueron a darle apoyo, terminó admitiendo que allí pasaba algo. Lo que no quiso explicar, asesorado por el presidente del CDP, dice esta periodista, en esa localidad, que consideró que la pregunta que pasaba en la DPS de la periodista Patricia Báez era una provocación. El galeno, que ya fue director provincial de salud en la administración de Hipólito Mejía, consideró un atropello el allanamiento del Ministerio Público y las autoridades de salud a la Dirección Provincial de Salud el jueves 21 de mayo, y dijo que esas autoridades tendrán que esclarecer en dónde de los eslabones había esa corrupción, con lo que admite. También dijo que en la DPS de Peravia se trabajaba de noche en esa mafia y que hasta los serenos sabían, pero que esto solo dieron a los investigadores lo que quisieron. Sobre sus hijos como empleados de la Dirección Provincial de Salud, justificó haber contratado a su hijo como supervisor de vacunación por el hecho de que durante las administraciones plebeístas no conseguía trabajo. Estuvo ocho años vagando en esta provincia y no le daban la oportunidad. En relación a Paula Castillo, estudiante de Derecho, digitadora suspendida de esa entidad, admitió que es su hija, hija que la sociedad vanileja le viene a conocer después de su designación, pues la nombró en esa institución que dirige, dice. ¿Desvinculación o suspensiones? Ahí hay una serie de preguntas. La periodista Patricia Baez dice que al final de esta rueda de prensa que vamos a ver, yo recibí la rueda de prensa, él dice que pasaba algo. Habría que ver los términos de esa admisión. Esta es la crónica que ella escribió. Pero vamos a ver un poco al director y a quien lo presenta en esta rueda de prensa que ellos hicieron. Todo lo que hay, privado y público, me detenece al pueblo dominicano. Si estaba en una institución pública, esa institución la creó el pueblo dominicano. Que se llama el Ministerio de Salud, es otra cosa, vengo a rendirle cuenta brevísimamente de la situación. A quien cree en mí, ha dado su confianza y sabe que yo no le fallo. Y no he fallado nunca en donde he tenido una responsabilidad en los pueblos. Estoy del lado de la transparencia y estoy del lado de la verdad. Entré a tomar posición de cargo el 13 de septiembre del 2020 al 20 de mayo, cinco nueve meses. En esos nueve meses he hecho lo que el pueblo necesitaba que se hiciese. Enfrentar la pandemia. Declaré en esa oportunidad, entrando a la oficina, que apenas se conocía. Había perdido el brillo porque no le daba al pueblo lo que tenía que darle. Era afección. Hablar, conversar y llegar a acuerdos. Perseguir a quien nos perseguía. Y dije una palabra. Vamos a adelantar un poquito esto. Básicamente, bueno, yo he visto que él ha dicho que es poco probable, se ha defendido. Yo, por cierto, no mencionaba al doctor Guillermo Castillo, no lo mencioné, ni mencioné nombre. Sí puse el nombre de la persona que firmaba las pruebas, que no es él. La persona que firmaba las pruebas PCR en Baní, y que yo tengo documentos que muestran, o sea, son muchos, donde muestra sus firmas. O sea, ahí no hay de que qué es. No, 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 no. Eso está firmado y eso se ve. Esa persona es un exfuncionario de la Procuraduría General de la República. Trabajaba en algo, no sé si de enlace comunitario o algo como esto, y fue desvinculado el año pasado. Y pasó a formar parte del Ministerio de Salud, específicamente en esta dirección provincial. La joven, que es su hija y que menciona la periodista, la referencia que tengo es, porque hay problemas con las vacunas. Yo tengo una imagen de esa joven, que es estudiante de derecho, que está nombrada como digitadora vacunando gente. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Vacunando, vacunando contra el COVID. Que agarra la vacuna así, la jeringuilla, vacunando gente. Entonces, ahí hay un problema. Tengo entendido que hay problemas en algunas direcciones provinciales, porque a las personas que vacunan se les da una dieta. Y entonces eso ha generado, y esa dieta originalmente llegaba en cheque. Salud Pública la manda ahora en efectivo. Ellos saben que es verdad, porque yo tengo los montos y yo no trabajo con ellos. No tengo manera de saberlo. Entonces, ese dinero, como que ha despertado. Dice, bueno, pero ¿para qué? Se ganan unos telitos. Es muy delicado. El personal que administra la vacuna COVID tiene que ser el personal que fue incluso entrenado para eso. El Ministerio de Salud Pública entrenó personas. Yo quiero ver otro momento de la rueda de prensa del doctor. Yo voy a compartir esta transmisión completa en mis redes, aunque tenga una cierta falla de origen, porque es interesante. Hay un momento en que la periodista le pregunta y en ese momento se arma una especie como de debate. Es lo que ella está recogiendo y dice, bueno, que si pasaba él no sabía. Realmente el director puede decir que él no sabía. Él dice, bueno, yo era director de aquí. Aquí venían viajeros casi todos los días, pero yo no me enteraba. Yo no sabía de eso. O sea, realmente ahí iban viajeros. Y las fotografías con los viajeros en la Dirección Provincial de Salud están disponibles. Yo repito, no conozco a nadie de ahí. No tengo ningún prejuicio. Ningún prejuicio. Que sean responsables en lo que tengan que ser responsables. Ahora, yo no me estoy preguntando ni siquiera sobre la verificación del doctor de la dirección que él era el director. Yo me estoy preguntando de quién dirige a nivel nacional eso. De qué está pasando con salud pública en las diferentes dependencias. De las denuncias que están entrando de diversa naturaleza. Y miren, se lo digo como casi como si fuera una alerta. Por todas las informaciones que llegan de diferentes dependencias del país. Este es un mal tiempo para la corrupción. Este no es el mejor tiempo de la corrupción. Ahí está el PESCA, ahí está el Ministerio Público. Y ustedes no ven lo que está pasando. Y este país dio un giro, girón. Literalmente un girón dio. Con ese girón que dio ese señor, este país dio un giro. Entonces, esto no es un buen tiempo. Cada tiempo tiene su signo y el de este no es de robar. El de este es de persecución. Entonces, es para entenderlo. El de este no es de corrupción. Es de combate a la corrupción. ¿Por qué? Porque no depende ni siquiera de los gobiernos. No depende del Ministerio Público que también. Depende de la gente. Porque fue la gente que marchó en la calle. Y en Peravia también marcharon en la calle. Y eso tiene un significado. Y eso tiene una consecuencia. Y eso tiene... Eso tiene una cosa que molesta a la gente. Entonces, sí, en la dirección provincial de Peravia había un truco con las pruebas PCR. Sí lo había. ¿Cuánta gente estaba involucrada? El Ministerio Público dirá. ¿Cuáles son los nombres de los involucrados? El Ministerio Público determinará. ¿Qué tanto sabía el director? Supongo que las investigaciones también dirán. Hay una investigación que está en marcha. Ahora, lo de falta de respeto y eso tampoco. Aquí se llenó la Cámara de Cuentas. Un órgano institucional se llenó la Cámara de Cuentas para buscar evidencias. Cualquier lugar donde hay un funcionario público puede ser allanado. Para buscar las pruebas de lo que sea, puede ser allanado. La única persona que tiene que pasar por un proceso súper especial es el Presidente de la República. Entonces es bueno que... Se lo podemos preguntar porque hay varios abogados especializados que hablan de este tema. No sé si tenemos ese momento. De una capacidad y una relación humana extraordinaria. En una ocasión que yo soy muy cuidadoso con la familia trabajando a la domina. Me dijeron los directores provinciales, pongan a tu hija en digitación para que lo tengan. Quisiera conversar con ustedes y decirles básicamente, señores, que está en sintonía a esta hora de la mañana. Ese es el suspendido director provincial de salud. Está ahí entre aplausos y demás. Le preguntan, fueron los alcaldes y demás a apoyar. Aquí el tema de la transparencia es difícil porque... Miren, eso está claro de que lo de las pruebas, eso está clarito. No importa quién sea, cómo sea o lo que pase. Ese es el asunto. Eso hay que clarificarlo. Y yo siendo el director dijera eso mismo. Que su compromiso con la transparencia y que se aclaren. Que fue lo que pasó, ¿verdad? Sobre todo si usted está desvinculado, usted hace esa llamada. Porque es difícil para un director provincial de salud pelearse con el Ministerio Público, con el FESCA, cuando aquí hay un mayor general que está guardando prisión. Un mayor general. Aquí se ha investigado al Cuerpo Especializado de Seguridad del Presidente de la República, por el CUSET y demás. Ustedes están viendo. Entonces, bueno, mañana compartimos un poco más de esto para mostrarles a ustedes. Entonces, pero sí ratificamos que hubo un, hubo una alteración de todo, un incumplimiento de todas las normas y directrices con el tema de las pruebas PCR en la provincia de Peravia. Que no sé si el director tiene que ver, le tocará a las autoridades, no lo había mencionado. Hoy en esta rueda de prensa, mañana se la resumimos mejor. Y que habrá, por supuesto, responsabilidades. Yo supongo que sí. Eso sí que está claro, porque alguien lo hizo. Eso no se hace solo. Eso no se hace solo. Eso alguien lo hizo y por alguna razón. Entonces, voy a terminar. Agradezco a la gente que está mandando sus denuncias. Yo creo que el Ministerio de Salud tiene que habilitar algún mecanismo para que la gente le diga lo que pasa. Todas las entidades públicas debieran tener mecanismo para cuando haya actos de corrupción en este tiempo puedan llegar, se le garantice la identidad, la protección de su identidad y todo lo demás. Pero bueno, este es otro tema, porque yo no quisiera saltar sin poner este video pequeñito. Vamos, señor director. Las tres causales. Ayer, las calles de Santo Domingo se vistieron de verde. ¡Gracias! 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 Miles de ciudadanos de todas partes del país estuvieron presentes ayer en la Marcha Verde. Fue una marcha verde de verdad a favor de las tres causales, la marcha de las mujeres. De verde se vestían en Argentina, por ejemplo. Es un signo, de hecho hay canciones, mujeres valientes vestidas de verde, desde Argentina, desde México, desde Chile, desde cualquier parte del mundo. República Dominicana es uno de los pocos países donde la interrupción del embarazo está penalizado en cualquier circunstancia. Si una mujer corre riesgo de que su vida esté en peligro, como le pasó a Esperancita, comenzaron reuniones, reuniones aquí a Esperancita, no le dieron el tratamiento. ¿Saben lo que pasó? Esperancita murió. No se debería hacer algo así. Debería tener la posibilidad de salvar la vida de la madre. Eso también cuenta, si la madre lo decide. Me voy por hoy y mañana es otro día. Aquí nos encontramos cuando sean las 11 de la mañana. Me voy con otra de las imágenes significativas de esta jornada. Y muchísimas gracias a ustedes por estar. Cuídense del COVID. Estamos en alza. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bien febles, la cosa como es. ¡Gracias!